¿Y por qué recogí esto? ¡Ah, lo tengo! ¡Alambre de cosas! ¡Debo recargar! ¡Cuidado, machacador! ¡Venga, estoy cargando! ¡Un machacador ahí! ¿Por qué? Pensé que estabas entreñado para estar hecho. ¿Estás bien? ¡Un abrazo! ¡Estoy rodeada! ¡Están recargando! ¡Mira dónde apunta! ¡Cuidado! ¡Una bandada de aves! ¡Vendáquez! ¡Justo lo que quería! ¡Un segundo! ¡Médica, viento! Sabes que esto no me corresponde a mí. ¡Sin preocuparse por mí! ¡Pedicamentado! ¿Qué tal lo que me hicieron esos malditos? Bueno, si se terminaron, terminé. ¡Súper! ¡Allá! ¡En posición! ¡Ya voy! ¡No! ¡Diablos, me disparó! ¡Estupidora, eso duele mucho! La próxima vez que vengamos aquí, será mejor traer un lanzallamas. ¡Recargando! ¡Por aquí no se puede! ¡Una punzadora! Aquí está. ¡Veo algo! Listo, cariño. Me quedo con esto. Algún día, se nos acabará la suerte. ¡Un ruido! ¡Munición aquí! ¡A la cabeza! ¡Achacador! ¡Qué bien! ¡Recargando! Hay algo por ahí. ¡No! Quizás se ve mal, pero no es así. Un escopeta aquí. ¿Alguien necesita algo del armario botiquín? Yo estoy bien. Bueno, eso creo. Pero no soy médico. Ahora que lo pienso, tengo un dolor un poco molesto. ¡Un explosivo! ¡Oigan, peotes! ¡Aquí de la ropita! ¡Una escopeta! ¡Sí, lo logramos! ¡Tiene los tenemos! ¡No! ¡Tiene los svenizados! ¡Aquí de la ropa! ¡Suscríbete! 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 ¡Cóctel por aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, dos costado! ¡Ah! ¡Ahí están! El general dijo que debía esperarlos. Llegan justo a tiempo. Creo que les gustará esto. Le dije a Phillips en Blue Dog que no estaba listo y necesitaba más tiempo. Pero ya está listo. ¡Sí, lo hiciste! Ven la culminación de mi trabajo. Vendajes. El fusil de asalto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué pasa esto? Solo tengo una sugerencia. ¡Sigue disparando! Lo haría si pudiera. Por desgracia, este pozo está seco. Entonces vámonos de aquí. No me iré sin mi trabajo. Bueno, si la necesitamos, vamos por ella. Bien, terminemos con esto. Todo al camión. ¡Nos vemos ahí! ¡Granada! ¡Una asochadora! ¡Recargando! ¿Esto qué es? Pero es algo y no es nada bueno. Busquemos bien. ¡Una, prestoso! ¡Hazátele el tratamiento básico, ¿no, Bofe? ¿Acaso quieres que te maten? ¡Es admirable! De tan simple forma, estas amalgamas de la destrucción... ¡Soy de la destrucción! ¡Ven! ¡Soy de la destrucción! ¡Tengo cuidándome mi propia espalda! ¡Necesito ayuda! ¿Qué es eso? ¡Con precisión! ¡Hay que seguir luchando! ¡Allá! ¡Sigue llegando! ¡Nos van a sobrepasar! ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Hora de morir! ¡Caldición, no! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Mierda! ¡Estoy herido! ¡Vas a estar bien! Gracias, hermano. ¡Atención! ¡Hay que salvar mi trabajo! ¡Recargando! ¡Ali, buenazo! Te acabaré aunque me cueste la vida. Creo que era de esperanza. ¡Un gran bulón! Justo lo que quería. ¡No se tienen rodeado! ¡Espera un segundo, mamá! ¡Sombre en la puerta! ¡Y cuando recargas armas, habrá lluvia en el programa! ¡Cargada y lista para la acción! ¡Ay, fuéste, ya! ¡Una, dos! ¡Rápido! ¡Hay que llevárselo todo! ¡Contacto enemigo! ¡Atrás! ¡Una, dos! ¡Necesito cobertura para recargar! ¡Abajo! ¡Acabemos con él! ¡Emálquenlo! ¡Cuidado! ¡Son vendajes! ¡Me quedo con esto! ¡Un desvibrilador aquí! ¡Apachador acerca! ¡Es nuestra oportunidad de ganar! ¡Hay que reunir toda mi investigación! ¡No tienen modales! ¡No tienen modales! ¡Argando! ¡Un desacadar ahí! ¡A la cabeza! ¿Qué es eso? ¡No tienen modales! ¡Hay que salvar mi trabajo! ¡Argando! ¡No se cayó! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡Ya casi! ¡Estoy rodeada! ¡Ya está! ¡Gracias, hermano! ¡¿Qué carajos, chico?! ¡Solo un minuto! ¿Estás bien? ¡¿Qué mierda es esto?! ¡Echale esto! ¿Alguien lo quiere? Justo, Mierda, mira donde disparas. ¡Os rodean! ¡Rápido! ¡Recargando! ¿Qué tal eso? ¡Munición! Necesito esto ¡Estúpido! Necesito cobertura ¡Un poco de ayuda! ¡El bancho nos cayó! ¡Hey! Necesito algo de ayuda ¡Ayuda! Necesito una mano ¡Ayuda! ¡Hay que salvar mi trabajo! ¡Estoy herido! ¡Ney, chicos! ¡Un ayudito! ¡Estoy herida! ¿Alguien podría ayudarme? ¡Por aquí! ¡No creo que pueda aguantar mucho más! ¡Sí! ¡No creo que pueda aguantar mucho más! ¡Sí! ¡Me parezco! ¡Sí! 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 Veamos lo que Phillips ha estado ocultando aquí Terminemos con esto Volverán Andando antes de que cambie de opinión ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ahí están! El general dijo que debía esperarlos Llegan justo a tiempo Creo que les gustará esto ¡Un escopeta aquí! ¡Ah! Le dije a Phillips en Blue Dog Que no estaba listo y necesitaba más tiempo Pero ya está listo Harás llorar a esta vieja Disparemos otro ¿Quieren? ¡Royers! ¿Qué ocurre? ¿Por qué pasa esto? Solo tengo una sugerencia ¡Sigue disparando! ¡Desgracia! Los suministros escasean últimamente Eso fue lo último ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! No me iré sin mi investigación Bueno, pero hagámoslo rápido Bien, terminemos con esto Nos vemos en el camión Nos vemos en el camión ¡Tenemos que irnos a ver! ¡Pero que voy! ¡Tenemos que irnos a la pica! ¡Tenemos que irnos a la pica! ¡Cantemos que irnos a la pica! ¡Bien! ¡Debo rechazándome! ¡Sí, hombre! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No tengo que irnos a la pica! ¡No me gusta! ¿No es nada bueno? ¡Sí! ¡Tiene mi nombre! ¡Es admirable! ¡De tan simple forma estas amalgamas de la destrucción! ¡Con precisión! Debe tener un punto débil, solo hay que inculcarlo. ¡Otro! ¡Nos rodean! ¡Rápido! ¡No puede durar mucho! ¡El disparo! ¡Aquí hay un elijo de munición! ¡Hay algo por ahí! ¡Está de munición!